En Morelos, Tejones, un grupo civil fue creado hace 40 años con el fin de apoyar a combatir los incendios en Tepoztlán. Cuentan con 35 integrantes de base y su lista puede crecer hasta 170 personas para el combate de algún siniestro. Mi inquietud, después la inquietud de los niños, y así fuimos creciendo, fuimos creciendo, entonces nos hicimos un grupo tan compacto que participábamos en muchos incendios. ¿Qué se necesita para formar parte del grupo Tejón? Yo creo que voluntad y amor por tus cerros. La esperanza y confianza de la comunidad de Tepoztlán, Morelos, está en las manos Palas y Mucha Entrega de los Tejones, un grupo civil 100% del pueblo, dedicado al combate de incendios y de amor incondicional a sus cerros. Este agrupamiento, con 40 años de existencia, tiene 35 integrantes de base y su lista puede crecer hasta 170 personas para el combate de algún siniestro. Además, que son expertos en los cerros del Tepoztlán y Chilotepetl, así como en la prevención de fuegos que amenacen a su poblado. Y no únicamente nos dedicábamos al combate de incendios, abríamos brechas de prevención, de prevención. Hacíamos campamentos en las partes altas de prevención cuando era época de estiaje para no dejar acampar ninguna gente arriba. Lázaro es el fundador, ha visto hasta tres generaciones de su familia participar en diferentes incendios sin reportar alguna baja, pero insiste que la labor de los tejones es completamente dedicada a salvaguardar su vegetación y todo por altruismo. Porque conocemos nuestras montañas, entonces eso nos ha dado una credibilidad al grupo, le ha dado una credibilidad al grupo, una unidad tan fuerte que nos ha llevado hasta aquí. A esa unidad de reacción inmediata local se adhieren nuevos personajes, quienes buscan dejar su sello y pasión por su localidad. Es muy bonito ver la unidad del barrio. El grupo Tejones pertenece a lo que es el barrio de Santo Domingo y viene esto arrastrando de los usos y costumbres. Afortunadamente aquí todavía tenemos esa unión. Tejones cumple 40 años y se mantienen como el grupo preferencial de Tepoztlán. Sus técnicas son rudimentarias para algunos, pero son las más efectivas, esencia elemental del animal que representan. Eso es un animalito resistente a todo, dice que puede soportar picaduras de víbora de cascabel y todo. Entonces demuestra tenacidad, ¿no? Esta tenacidad es un controlador de plagas. En este caso el incendio es una plaga. A veces los muchachos difieren mucho porque son unas formas, las de nosotros a lo mejor son más rudimentarias, pero son más efectivas.